Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a grabar la tercera parte de los recursos literarios curiosos que he ido encontrando y que me parecen dignos de compartir. Ya sabéis que si tenéis alguno a mayor y si me lo ponéis en los comentarios, yo os la agradeceré y los usaré en futuros vídeos. El primero de los recursos de los que os voy a hablar hoy se llama La voz de la sangre. Vamos a ver, este es un recurso muy típico en historias de aventuras en la que un pariente está buscando a otro, madre, padre perdido y al final, a fuerza de insistencia en algunos casos y en otras por una sorpresa o casualidad increíble, terminan por encontrarlo. Los máximos exponentes yo creo que de este recurso serían Marco, aquellos dibujos animados que estaban basados en una historia escrita, que prácticamente la trama era Marco iba buscando a su madre hasta que finalmente la encuentra. O por ejemplo, otro caso de búsqueda o de encuentro de La llamada de la sangre sería el de Luke Skywalker. No es literatura, pero es para que veáis claramente a qué se refiere con esto de El camino de la sangre. El segundo recurso literario se llama Red Herring, que literalmente la traducción sería Arenque ahumado, que es cuando el escritor te da pistas falsas para luego sorprenderte finalmente con algo totalmente diferente. Yo creo que la reina de lo de las pistas falsas, o por lo menos a mí me lo parece con lo que he leído, es Agatha Christie, porque yo siempre pienso una cosa y luego es totalmente lo contrario, me deja con la boca abierta, pero yo creo que pienso normalmente que el asesino es alguien aleatorio, alguien completamente distinto del asesino real, porque realmente ella lo provoca de esa manera, ella va dejando unas pistas para que tú creas ciertas cosas que luego no son, o para hacerte dudar con mil posibles asesinos. Entonces yo creo que ella es la reina de esto de El arenque ahumado, aunque lógicamente en los libros de misterio me imagino que es un recurso que se utiliza mucho porque parte de la gracia es que luego, como lector, te veas sorprendido por quién es el asesino, el ladrón, o el que ha cometido el acto que sea. En tercer lugar tenemos el Banda Mobius, que es difícil de decir porque lleva diéresis en la O. Bien, no sé de dónde vendrá esta palabra. El caso, la traducción, o sea, la frase en español literal sería el origen está en el final, o sea, te dan una pista al principio o algo pasa al principio que realmente es el final de la historia y que vendría a explicar todo lo que va a pasar después. Este me ha sido prácticamente imposible encontrar una historia que lo refleje tal cual, pero sí que hay varias películas, pero normalmente estos recursos siempre vienen de la literatura. De hecho, este es un recurso literario, lo que pasa que yo, pues tristemente, no consigo encontrar un ejemplo literario. Entonces os traigo dos ejemplos del cine que normalmente es más fácil de recordar para mí, no sé por qué, y siempre encuentro muchos más ejemplos en ese campo. El caso es que en La vida de Gale, que es esta historia en la que para demostrar un hecho, su protagonista se hace pasar por culpable, o sea, para ver lo mal que funciona la justicia, él hace que lo culpen de una cosa que no ha hecho. Y esto tú, pues es como la motivación principal y lo ves en el principio. También dicen que El protegido es un claro ejemplo de esto, yo El protegido no lo he visto, así que no lo puedo decir, pero bueno, para los que lo hayáis visto, que veáis la explicación de este recurso, que es bastante complicado de explicar ahora que lo estoy diciendo. Bien, el cuarto recurso literario es Inmediarres. Este es súper utilizado, o sea, yo creo que este es un recurso muy utilizado y yo creo que además es muy bueno para darle enganche a la trama. En vez de contarte la trama desde el principio, te la encuentran desde la mitad, de ahí el nombre en latín, Inmediarres, te lo cuentan desde la mitad hacia adelante y van haciendo como flashbacks para que tú vayas sabiendo de dónde viene la historia, o sea, la historia va avanzando, pero como ha empezado a la mitad te dan explicaciones de lo que ha sucedido anteriormente. El ejemplo por antonomasia que se utiliza para explicar este recurso es La Odisea, porque Ulises, o sea, la historia comienza en el palacio, en Ítaca, con Penélope y toda esa gente que está en el palacio que quieren casarse con ella porque dan a Ulises por muerto y demás, ¿no? Entonces la historia no empieza desde el principio, no empieza cuando Ulises sale de Ítaca y por qué se va de Ítaca y a dónde va y cuáles son sus propósitos, sino que empieza en la mitad tirando para el final directamente. Y eso yo creo que es un recurso muy bueno para engancharte porque, claro, si empiezas a la mitad siempre puedes meter más acción o pueden estar pasando cosas más de enganche para el lector. Y, por último, he puesto Laura Mediocritas, para el que tampoco he encontrado ejemplos y me da mucha rabia, pero bueno, yo confío en vosotros que algún ejemplo se os ocurre y me lo pongáis en los comentarios, pero el caso es que este recurso es utilizar o hacer símil entre la mediocridad y la sencillez, que no son lo mismo, ni por asomo, pero lo utilizan muchas veces para explicar cuando un personaje es mediocre, ya sea a nivel profesional, intelectual, a nivel vital, su mediocridad, se explica de alguna manera con la sencillez, pues es que es un hombre de campo o que no ha tenido recursos o que no... como que dando pena de alguna manera lo convierte en sencillez y realmente es mediocridad. Ya os digo, no se me ocurre quién poneros para este caso, pero confío en que vosotros me digáis algún ejemplo en los comentarios. Y nada más, esos son los cinco recursos literarios que os quería compartir hoy, si eso os ocurre y ya sabes alguno más, pues encantada estaré de saber de ellos y nada más, eso es todo por el vídeo de hoy. ¡Hasta luego!